¿Algo chiquito, grande? ¿Viniste solo? Si, si, vine solo. Hoy viene Franco Massini y Manu Ramos que somos compañeros de laburo y amigos y amigos también de Isabel así que la vamos a pasar bomba. Bueno, se van a divertir un poco. ¿Te quedan hasta cuándo? Supuestamente esto viene para largo. Dicen que hasta mañana el mediodía y a sábado también. No, no, si, hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana a las 6 sale mi avión. Para mostrar avión de vuelta. Bueno, que tengas una linda. Dale, vos tal vez más este día. Si, dale. Bueno, nos vemos ahí en la puerta, Mariano. Mariano, cuando llegue. Esperá, ¿vas a mostrar el look? Claro, claro. Si, eso, si. Dale, bueno, nos vemos allá, Mariano. Dale, gracias, loco.